Hola a todos. Bueno, vamos a seguir con las lecturas. Hoy tengo un libro que es de la Biblio. Es un libro cortito con varios cuentos y uno de los cuentos se llama El títere que volaba. La autora es María Granata y tiene varios cuentos. Mañana vamos a leer otro más y así y les voy a mostrar una particularidad del libro que es muy interesante. Hoy simplemente vamos a leer el cuento que se llama El títere que volaba. Y empieza. El títere que volaba. No tengo pies ni tomo sopa, porque no soy un chico, soy un títere. Me llamo Dindón. Cada año crezco un poco y si los nombres también crecen, cuando sea grande me llamaré Dindón, Dondón, Dondón. Mi títere se fue y se olvidó de llevarme y hace un año que estoy acá en el sexto. Mi títere tiene 15 años y no sé dónde está. Nadie me descubrió todavía. Cuando alguien entra en este lugar lleno de telones pintados y vestidos que hacen piruetas, yo guiño mis ojos azules para ver si alguien me ve. Pero siempre sucede lo mismo. Nadie me ve. Hay un traje de payaso que me tapa un poco y que se pasa el día dando saltos como cuando estaba en el circo, como un payaso. Yo, no sé, a veces duermo. Tengo miedo de que un día de tanto estar solo, se me empieza a morir la nariz y se me empiecen a morir las orejas y después el vestido y así. En este momento tengo un poquito de ganas de llorar, pero de mis ojos no sale agua, no sale nada. ¿Alguien me puede prestar una lágrima? ¿Ustedes podrán? Mi titeritero me enseñó solo a reír. Si me hubiese enseñado a llorar, tal vez supiera. Hay una ventana abierta. Me gustaría que por allí entrara un elefante, pero creo que los elefantes no entran por las ventanas, sobre todo si no están completamente abiertas. Sin embargo, alguien anda por ahí. Ah, mirá, es un gorrión. Tengo miedo de que se vayan. Lástima que no hay migas de pan. Y suerte, que no hay ningún espantapájaros. Vamos a dar un paseo, me dijo el gorrión, para que estés un poco alegre. Y se metió debajo de mi vestido y empezó a mover las alas y salimos por la ventana. Soy un títere volador, pensé. Las casas, vistas desde arriba, parecen mapas. Todos me saludan. Din-don, din-don. Las chimeneas, al verme, arrojan humos de colores. Miren a din-don. El títere se hizo amigo de dos personajes más. Además del gorrión, un barrilete y un globo. Una vez que se hizo amigo de ellos, siguieron viajando, volando y volando. El gorrión, el barrilete y yo, luego de viajar y viajar y tener un montón de aventuras, volvimos a entrar por la ventana. La casa está llena de titiriteros. Un titiritero que vuela, es lo más fantástico, es un títere que vuela es lo más fantástico que hay, dicen. Todos me quieren llevar consigo. También está mi titiritero. Me mira callado. De sus ojos cuelgan dos lágrimas azules. Deben ser las mías porque no están en mi bolsillo. O tal vez serán de él. Lo miro y lo elijo. Din-don me dice. Gracias por haberme perdonado. En mi cesto de paja hay otros títeres que me sonríen y me guiñan los ojos. Y además hay otro cesto para el globo y otro para el barrilete y otro para el gorrión. Nunca más estaré solo. Siento que mi corazón brilla como una estrella y tal vez algún día mi corazón le salgan dos alas y pueda volar solo. Ahora tengo sueño y me voy a dormir. Ya volé demasiado. Más que mil pájaros. Mañana vamos a leer otro cuento de este mismo libro que está en la biblioteca. Así que vean el próximo video de mañana porque es interesante. Les voy a mostrar una particularidad de este libro que aunque parezca súper común no es tan así. Nos vemos.